de ver al señor diciendo que él no entra en dimes y diretes. Aquí no hay dimes y diretes, imbécil. Lo que hay son señalamientos internacionales en donde todo el mundo espera de este hombre gay, Ebrard, y tú que respondan. Defínete y define a Frena en este momento, por favor. Con todo gusto, Pedro. Bueno, no soy yo nada más, creo que somos muchos mexicanos que sentimos que uno de los de las soluciones de fondo que México tiene ante un sistema político cada día más decadente ha sido empoderar a la ciudadanía. Bueno, justamente yo creo que ahorita se nombraron las palabras que todo México estaba esperando. Golpe de Estado. Acusas, Gilberto, a el presidente de cometer un golpe de Estado hablando y sin embargo se te acusa a ti y a nosotros de buscar a generar un golpe de Estado, cosa que no es cierto. Esta persona que está usted viendo en pantalla es Gilberto Lozano, es el principal promotor del golpe de Estado que pretende dar el grupo Frena, que está integrado y dirigido por este señor que está viendo y es además secundado por Pedro Ferriz de Conn y su hijo de apellido Ijar. Bueno, ellos tres han estado moviendo el pandero en todo México para hacer eco y hacer que esta persona, Gilberto Lozano, sea una persona que pueda identificar el pueblo, el pueblo que no está de acuerdo de cómo Andrés Manuel López Obrador está manejando la política mexicana. Entonces, esta persona quiere aprovechar este momento para hacerse de todos esos seguidores y poder hacer algo de mella en este gobierno. ¿Quién es Gilberto Lozano? Este señor que dice ser de procedencia pobre, que dice que se sube al camión cada rato para que no se le olvide su origen humilde. Bueno, pues este señor estudió en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en una de las escuelas más prestigiosas, no solamente de Monterrey, sino de todo el país, el tecnológico de Monterrey, y además el señor estudió en Stanford, en Estados Unidos. También fue ejecutivo del grupo Alfa de Monterrey, fue también miembro del Consejo de Administración de Cervecería Cuauhtémoc, fue parte del Consejo del Hospital San José, que adivinen de quién es ese hospital. Nada más y nada menos conocidos que del papá de Martita Sagún, esposa de Vicente Fox. Además, en 1995 fue este señor Gilberto Lozano, director de Coca-Cola, donde además Vicente Fox era director general en todo México de esta empresa FEMSA. Parte del gabinete de Fox fue integrado por este señor Gilberto Lozano cuando Vicente Fox quedó en el poder. Este señor Gilberto Lozano fue invitado por Vicente Fox para ocupar la oficialía mayor de la Secretaría de Gobernación, puesto en el cual solamente duró tres meses. Ahora Gilberto Lozano dice que no aguantó quedarse más tiempo porque no iba, no estaba con sus principios el quedarse más tiempo en ese gobierno, pero por ahí se rumora que lo que no le gustó fue el tamaño del hueso que le tocó. Por eso se regresó a Monterrey. Y esa es la razón también por la que Fox y Calderón jamás, pero jamás de los jamases, los menciona en sus videos. Ya después de haberse regresado, formó parte del consejo ejecutivo de Coparmex, que es la Asociación de Patrones y Empresarios. Por eso ya empieza a salir a la luz el verdadero motivo por el que este señor hace sus revueltas. También fue consejero del consejo del consejo coordinador empresarial, que esto es la élite de empresarios de México. Ahora ya te va cayendo el 20 porque este señor hace tanto relajo, porque él es la voz, es el portavoz de todos los empresarios de la élite mexicana que no están de acuerdo con este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que para empezar les está cobrando todos los impuestos que deben el día de hoy. Andrés Manuel López Obrador indicó que eran 50 mil millones de pesos los que deben los 15 más importantes empresarios de todo México. Gilberto Lozano es una persona rica que ha hecho su fortuna por los beneficios que le daba el gobierno a los empresarios. Esta élite era básicamente el patrón de nuestros políticos y además fueron ellos quienes financiaron la guerra sucia donde decían que AMLO es un peligro para México. ¿La recuerdas? Además, estos empresarios, esta élite de empresarios apoyaron la reforma energética que beneficia sólo al sector empresarial. ¿Dónde estuvo Gilberto Lozano en ese entonces? ¿Por qué sale hasta ahora cuando sus intereses están siendo afectados? Su discurso de los partidos es enfocado a restar votantes para Obrador. Además, hay algo muy importante durante su estancia en FEMSA. No pagó impuestos esta empresa. Debe dos mil doscientos millones de pesos, pero ahí te va. Fíjate, fíjate lo que lo que contradice, lo que este señor dice de todos los regidores que ganan demasiado dinero y que son unos tranzas. Bueno, pues cuando este señor estuvo en ese entonces en FEMSA, no pagaban impuestos. FEMSA no pagaba impuestos al gobierno federal, pero FEMSA sí le rebajaba el ICR a sus empleados. Esto puede ser motivo de demanda por parte de los trabajadores de FEMSA que les rebajaron sus impuestos y FEMSA no reportó esos impuestos a la federación. Hay además dentro de este reportaje unos vínculos sospechosos con Gilberto Lozano. El primero de ellos es que Julián LeBarón, que es compañero de él en su causa, es amigo de Emiliano Salinas O'Shelley, principal colaborador de Julián LeBarón en esta causa, que a su vez es hijo de Salinas de Gortari. Esto en realidad hace unos vínculos muy sospechosos que tiran cualquier discurso que pueda emitir Gilberto Lozano. Con su discurso agresivo propone eliminar a los políticos. Pero yo me pregunto, señor Gilberto Lozano, si eliminamos a los políticos, ¿qué habrá después? ¿Una monarquía? ¿Una dictadura? ¿Qué es lo que usted le ataca y le dice a López Obrador qué es lo que está haciendo? ¿Está teniendo una dictadura? Entonces, ¿qué es lo que usted propone? Acabar con los políticos y después quién va a poner orden. Su discurso siempre es un discurso lleno de gritos y argumentos repetitivos y normalmente ofrece cosas que llaman la atención a todos los ciudadanos que le escuchan, porque él les promete acabar con la corrupción, acabar con los políticos corruptos, meter a la cárcel a los expresidentes y cosas que él sabe perfectamente que no va a cumplir. Hace tres años le fue girada una orden de aprehensión en el estado de Nuevo León. Después de ese tiempo estuvo completamente a la sombra y es ahora cuando el presidente está cobrando los impuestos a todos los empresarios importantes de México, cuando Gilberto Lozano vuelve a hacer su aparición. Para nada más y nada menos proponer un golpe de estado secundado por estos dos pelones que aparecen en la pantalla. Así es que prepárate porque próximamente lo vas a ver muy seguido con este esta agrupación llamada Frena, que es también lo de los chalecos amarillos, todos los revoltosos que andan siempre haciendo sus manifestaciones. Bueno, pues Gilberto Lozano es el que anda organizando todo el pandero y estos dos señores de apellido Ferriz, los que le están echando porras. Para las noticias como son, Luis Salazar.